Música Estamos persiguiendo un sueño, pues aquí nos encontramos hoy con Claudio el Diablo Núñez, un ejemplo para Tigres. Bueno, muchas gracias, encantado de estar hablando con ustedes. La verdad es que sí, contento yo en lo personal por todo lo que logré en Tigres, por todo el tiempo, por ahí a lo mejor faltaron títulos, que es lo que uno como jugador siempre aspira, pero yo en lo personal muy contento de todo el tiempo que estuve en Tigres, poder haber ascendido con el equipo muy rápidamente y eso hacerme, haberme identificado con la gente hasta el día de hoy, que ya estoy retirado desde hace mucho tiempo, la verdad es que a mí me tiene muy contento y feliz, feliz de que la gente a donde vaya o a donde vaya a jugar nuevamente me esté pidiendo un autógrafo o me esté pidiendo una foto, así que estoy muy agradecido de la gente de Tigres. ¿Cómo ves todo el fútbol cuando estabas en cancha, ahora como de comentarista? Bueno, obviamente se ve diferente, de afuera se ve fácil, pero dentro del campo sí es mucho más complicado a veces, pero es una parte que me gusta mucho, me gusta hablar de fútbol, me gusta analizar el fútbol y hoy en día contento también por lo que ha hecho el equipo, por lo que ha conseguido el equipo de Tigres. Finalmente, un mensaje que le quieras dejar a todos los jóvenes que se ven que se pueden cumplir los sueños. Bueno, que las metas y los sueños que se propongan, que las puedan cumplir, creo que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación lo pueden hacer y algo muy importante que yo siempre digo, seleccionar muy bien las amistades. Hoy en día, híjole, hay tanta cosa por ahí que no ayuda al joven, entonces que seleccionen muy bien las amistades, que se entreguen al máximo lo que van a hacer, que se esfuercen muchísimo, por supuesto, para que ojalá puedan cumplir lo que ellos se proponen. Así que ese es el mensaje y que les vaya muy bien. Pues bueno, aquí estuvimos con Claudio el Diablo Núñez, muchas gracias por esta entrevista. No olviden seguir nuestra página en internet persiguemedia.com y nuestras redes arroba persisports. ¡Gracias! ¡Gracias!